Cada noche, cuando veo tu fotografía de mi álbum, de mi whatsapp o de mi messenger, mis lágrimas comienzan a inundar mis retinas y comienzo a mojar mi rostro, siendo acariciado por la tristeza, porque ya no te tengo tan cerca, porque ya no te tengo a centímetros, a milímetros y besándote, acariciándote y mirándote a los ojos, por ahora me considero un ciego en la poesía, pero solamente mi voz, profética y oratoria, podría llevar a la gloria, pero sin ti, simplemente, son palabras vacías, porque tú eres aquella parte que me inspiró, que me enamoró, que me conquistó, y aunque en estos tiempos modernos y fríos, no se puede destacar el amor, sincero, pero yo, si te consideré, yo te juré al hacer al amor, que tu nombre iba a ser tan perpetuo como la luna, que yo iba a ser aquel eclipse de las noches, y aquel sol que te caliente con tus besos, pero ahora, es imposible decirte adiós, y eso no está luego, porque sé que tarde o temprano te veré en las calles de Lima, sí, tan elegante como un diamante, tan sensual como la luna, y tan deliciosa como el néctar del vino que me dejaste, y ahora mis labios se resecan, ya no puedo encontrar otra mujer, ya no puedo encontrar otro latir, ya no puedo encontrar otro cuerpo, senino, no hay nadie como tú, un encanto femenino, y poder rozarte y acariciarte con una rosa, llevarte al parque de la reserva, y conservándonos, besándonos bajo la sombra del árbol, porque si el sol nos roce, nos calienta, y nos derritiríamos el placer, aunque tú ya eres un verano tan intenso, yo moría cada segundo por ser preso de tus besos, pero ya no estás cerca, ya no puedo sentirte, mis labios de secos necesitan tu bien, ya en placeres suena a crudeza, pues no hay dulzura al hacer el amor, y no puedo olvidar porque fuiste fundamental, una reina de oro, llamada Golden Queen, eres tú, eres tú, 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 tu amor, mi corazón, necesitaré tu latido, porque mi fortaleza, no crece sin ti, Soy yo tan fuerte, pero a la vez tan feliz Porque la poesía siempre fuiste tú Yo te veré y te coquizaré y te acariciaré Y haremos nuevas fechas de amor En la cual éramos amantes Fugitivos De un mundo frío y pueroso Donde no había horas ni días Solamente había segundos que duraban años La ternura inacabable de tu mirada amable Es algo inolvidable para mí Hasta luego, Golden Queen Sé que me recuerdas como yo a ti Y que eres una adicción como yo lo soy para ti Ninguna mujer podrá reemplazar lo que tú dejaste cito ¿Qué estás haciendo? Gracias por ver el video ¿Estás esperando?